Muy buenas a todos gente, Maquiñet, bienvenidos a W2K18, bienvenidos al modo carrero y bienvenidos a SummerSlam Este combate es un combate por escaleras, por el campeonato de los estados unidos Y ahí entramos gente, por fin lo hemos conseguido, hemos conseguido lo que queríamos No jugamos el campeonato de Kevin Owens y mi maletín de Money in the Bank Por lo que hay que salir victorioso, sí o sí, gente, mirad la camiseta, qué preciosidad Dios mío, Kevin Owens, game over Estás acabado chaval, o sea, es que no sabe lo que se le tiene encima Es que le buscamos las cosquillas en el antiguo pay-per-view, en el capítulo anterior gente Pero es que no sabe lo que se le tiene encima, o sea, es que Mark.VamosEvans va a conseguir el campeonato hoy gente Y ahí tenemos a Mark Evans, con su gran camiseta, su gran vestimenta, su gran entrada Es sencillamente genial gente Un superito más largo por cierto Le vuelve a crecer el pelo Y ahí tenemos colgando de atrás el campeonato gente El campeonato tiene que ser nuestro Vale, vamos a ver ahora la entrada de Kevin Owens, su última entrada como campeón Pero sin campeonato, porque no lo lleva, o sea, está colgando del techo Combate por escalera gente, tenemos que ganar, hacer un movimiento con la escalera Y lo otro era, si mal no recuerdo, hacer un movimiento OMG Así que habrá que hacerlo gente Vamos a saltar la entrada de Kevin Owens Que ya la tenemos muy vista, ¿no? Y hay una zona del cuadro de la que me gusta que hay llegar Pero creo que solamente se puede cuando el combate es un... Por cierto, precioso el campeonato de los Estados Unidos, ¿eh, gente? ¡Puf! Pues ahora le caña a Kevin Owens, gente A ver qué tal nos va Patadita Puñetazo Patadita de nuevo ¡Ay! ¿Cómo me fallas eso, Mark? Vale, pero Mark, levanta Pues yo parece que te han dado una paliza, Dios mío Eres más piscinero Ahí viene Y... ¡pum! Vale, quitar mal Toma Toma Y eso me da aquí, va, querido ¡Qué bien! ¡Venga, Mark! ¡Ay, Mark! Vale, vamos a... ¡Vamos, Mark! ¡Qué hostia nos ha dado, tú! ¡Qué hostia nos ha dado! ¡Vamos, Mark! ¡Vamos, Mark! Ahí está Vale, Mark Vale, Mark ¡Grande, Mark! ¡Oh, fuck! Dios, Power Bomb, ¿no? ¡Vamos, un niño de mi corazón! ¡La madre que le parió! Vale, me va a hacer Vale, patada ¡Venga, va, 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 Mark! ¡Levanta, Mark! ¡Ay, Dios mío! ¡Aprenderé a esquivar ya, eh! ¡Pero ya, gente! O sea, vaya tela ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ups! ¡Muy pronto! ¡Madre mía, tú la que me está dando! ¡Au! Madre mía Así como no voy a acabar mal en los combates Si me caen estas bolas encima Vale, creo que lo he esquivado Sí, menos mal Abajo Vale Tito Nada Madre de Dios Madre de Dios ¡Tú! Sí, 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 me levanto Pero vamos Que me voy a ir al suelo A ver, bueno Si no me iba yo me bajaba Tú, ¿no? Pues, ¿eh? Me empezó a estar encima Y tú Oye, oye Joder Eso no me ha dejado ni que guarde ¡Madre mía, venga! ¡Vamos! ¡Aleluya! Me hemos esquivado Perfecto Ahí está Pero nos sacó un montón No, no te subas, hombre A ver, creo que era A la A Para subirse No Baja Y encima de dos, claro Bueno Ahí está No Ahora mismo no tengo pares Y va No tengo pares Pues me está dando una paliza Que ni no voy Gente ahora mismo ¿Qué paliza me está dando? Dios mío Nada No Editing Barreira Y пidi No Qué así Man ¿Es el remate? No Joder V Vaente hacer Vamos a sumo ¿Vale? Que suba Que suba Al momento que suba Ago Mark Genial, para arriba Tenemos el comeback ya y todo De la paliza que nos ha dado O sea, de la paliza que nos ha dado Tenemos el comeback y todo Vale Vamos a intentar romper la escalera Porque el movimiento con escalera No tengo realmente claro Cual será, gente Vale Ostras Vale, por lo menos No rompo la escalera Me voy a pegar con la escalera No, no me voy a pegar con la escalera Va a subir O sea, sí, subir va a subir, claro Mark, por Dios Levanta, Dios mío Tarda años en levantarte Vale, falla la primera Ponga la segunda Y ahí va A pegar Pero no tenemos fuerza No me puedo pegar de otra forma Porque esto así no vale, ¿no? Tengo una ración pegándole Bueno, así Perfecto Powerball Y gente, vamos a intentar el Twist of Fate Twist of Fate Twist ¿Qué? Twist of... No Yo quería... No, el comeback No El comeback No ¿Por qué? El comeback No Fuck Tenemos un movimiento personal ya Dios, qué mal El comeback No tenemos que utilizarlo, gente El comeback No, tú A ver No Tiene que haber lanzado El comeback No, tío Man No 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 Esto vale un poquito de escalera Vamos a... No, no, no Y ponme en la esquina ¿Equina? Venga Ponme en la esquina ¿Quién? ¿Dónde tú me has salido? ¿Quién pone en la esquina? No Pues nada No la ponen en la esquina ¿Quién pone en la esquina? ¿Quién pone en la esquina? No Dale aquí Dale aquí ¿Quién es? Ah, no tengo Fuck Joder Eso por tonto, tú Y romper yo la escalera Me cago en Menos mal Digo Digo, voy a romper la escalera yo Claro, ahora no tengo El comeback Y no puedo levantar rápido Y ahora lo puede coger Claro Tío, pero Ahí no O sea Madre de Dios La que hemos liado ahí No tengo el comeback No No va a ser ningún botón ¿Subimos gente? Go, go, go Oye Aquí digo Oh Eso señor Movimiento OMG Ahí va Pumba Vale Vale, ahora tenemos que subir la escalera Y ganar nosotros el combate Vamos Sí, difícil Vamos para arriba Vamos para arriba Va, 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 va Es nuestra Vale, a ver Vale Una Y Dos Ah Tres Cuatro Y cinco Nuestro Título Título Boom Lo tenemos gente Lo tenemos Lo tenemos Sí señor Ahí está campeón De los Estados Unidos ¡Sí! ¡Woohoo! Y Seguimos con el manetín de Mr. Money in the Bank ¡Ojo! A ver qué nos dice ¿Qué forma de ganar el título? Es lo mejor Claro que sí Y que lo digas Vaya Otra gran victoria en tu haber Ni A ver Tengo un presentimiento sobre tu futuro Es toda una corazonada Vamos a por más Disfruta de esta noche La próxima semana haremos una promo malvada ¡Oh! Viene promo gente Vale Y si yo por ejemplo ahora quiero Canjear el maletín ¿Se puede? No, no 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 se puede Porque no está en juego el de la WWE Si estuviera en juego Podríamos a lo mejor Parece ser que se puede el Universal Está en juego el Universal Finn Balor contra Randy Orton ¡Qué guay! The Miz contra Dean Ambrose El Club contra el VAR Es un fatal four-way Ha ganado Luke Harper Oh my god Y aquí los uso contra Múnican Alpha Brock Lesnar Ganando ¿Cómo no? Vale gente Me voy Comenzamos con el mes de septiembre Ok gente Estamos en La primera semana de septiembre Vamos de camino Hacia No sé que paper vio ahí ya en septiembre La verdad Creo que no tengo ni idea Pero Class of Champions Tiene que estar por ahí gente Donde Bueno no lo sé Pero ya Te tocará Pues defender el El este El campeonato Somos campeones de Estados Unidos Gente Vamos a jugar Todas nuestras cartas esta noche Cojonudo Tienes todo De mi atención Figura Tenemos una gran oportunidad Para conseguirlo todo Con Money in the Bank Y la victoria de la semana pasada Puedes dominar la W W por completo Me gusta Como piensas Todd Mullin Claro que sí Escucha No te que te jugué Tienes el título Sí Tienes el manetín Mr. Money in the Bank Ajá Tienes una flecha Apuntando el corazón Del campeón Ajá Así que vamos Ponte en modo estrella del rock Y déjate llevar Aún no has visto nada Sacudir en los pilares del cielo Smack dab No sé qué es eso Aún no has visto nada Todd Mullin Presta atención Aún no has visto nada Sorpréndeme Quiero fuegos artificiales Los tendrás Vamos allá campeón Vamos para allá Gana 100 con esta promo Claro que sí gente Vamos para allá Ahí vamos gente Con micro en mano Promo nueva Y vestimenta nueva Como veis Me he puesto Elegante gente Con un pantaloncito Ya porque Ya pertenecemos A la Midcard Vale Hemos dejado de ser Un llover asqueroso Ahora ya somos de la Midcard Así que ahora ya tocará Un poquito de chicha ¿No? Un poquito más de mejor vestuario Por Dios gente Esta vez que es lo que dicen He llegado aquí Desde lo más bajo Soy mayor talento Soy mayor talento Hemos llegado aquí gente Desde lo más bajo Desde el Performance Center Permitidme que os diga una cosa He llegado aquí Desde lo más bajo Mi familia no era adinerada Ni influyente Únicamente sobrevivíamos Y yo también Durante un tiempo Pero alimenté un sueño Que me mantuvo centrado En un objetivo Soy una persona Corriente Como los fans Claro que sí Marquebans Mis rivales Están atrociados Atenizas Tuve una infancia dura Y difícil Claro que sí Las cosas nunca fueron fáciles Durante mi infancia Tuve que luchar Para llamar la atención Tuve que luchar Contra abusones Tuve que luchar Para proteger a mis amigos Las palabras luchar Y vida Están vinculadas Están tan vinculadas Que apenas las diferencio Tal vez signifiquen lo mismo El maletín está a punto De iluminarme He hablado mucho Sobre el tema Pero conviene repetirlo El maletín me abrirá Un mundo de oportunidades Y me iluminará Y me iluminará Como un nuevo sol Lleno de vida El campeón está Sonando la bota gorda Pero dará igual Cuando vaya a por él Le guste o no Acabará besando la lona Madre de Dios Gente La que vamos a liar Me gusta pensar Que sentir lo mismo Que yo cuando lucho Espero que sí Entre nosotros existe Un vínculo invisible Inconmesurable E irrompible Os lo aseguro Hemos tenido que lidiar Con muchos obstáculos Para llegar hasta aquí Pero no nos rendiremos Hasta alcanzar Nuestro destino Amar nuestros esfuerzos Aunar nuestros esfuerzos Perdón Está a punto de dar sus frutos No sé si tengo más ganas De luchar a vuestro lado O de celebrarlo después Supongo que podemos disfrutar De ambas cosas Sigamos así Es nuestro momento Estamos en el camino correcto Cubridme las espaldas Y yo os cubriré la apuesta ¡Qué bonito, Mar! ¡Qué van, Dios mío! Vamos directo Se ha estrellado, gente Ya empieza a ver la luz Es que ese maletín, gente Está ahí Lo canjeamos Y ya es nuestro Doe está Todd Mooling ¿Por qué terminó la promo Y no está Todd Mooling? ¿Lo han echado de aquí o qué? ¿Todd? Oye, ahora que empezamos A caerme bien No te vayas, hombre Vicky, Luke Harper Me pone que salga, gente Así que nada Vamos a por la siguiente semana A ver qué tal Semana 2 de septiembre, gente Ahí tenemos a Gran Metalik Ojito, eh Ese viene a pedirnos El copyright por su entrada Randy Orton Vale Randy Orton en SmackDown Y estaba peleando antes Por el campeonato universal No lo entiendo Vale Ahí habla con Todd Mooling ¿De acuerdo? Vamos a hablar con Todd Mooling A ver qué nos cuenta hoy Gente, a ver qué tenemos para hoy Pero ya tengo ganas De entrar al ring A combatir una entrada normal Un combate normal Para poder ver Mi campeonato ahí en la cintura Un poquito de ganas Sí que tenemos, ¿no, gente? ¿Qué hay, Todd? No está bien Gran noche Te he hecho un vistazo a la lista De compate ¿Cómo estás preparado? O sea, pues espero que no sea Otro tag team, eh Porque me puedo cagar En todo lo cagable Si me pones otro tag team Vale Contra Todd Mooling Zack Ryder Y Sandy Sane Kevin Owens Vale No está AJ Styles No, AJ Styles no está Ok Vale Vamos a por Ted Linger, gente Allá vamos, gente Primera entrada Como campeón De los Estados Unidos Gente Ahí estamos Madre mía Mi campeonato Me encanta Qué grande, Dios Nos queda bien y todo, eh O sea, qué Dios, es precioso Me encanta el campeonato De los Estados Unidos, gente Brutal Impresionante Épico Increíble O sea, es que Uuuh Tremendo, gente Primera entrada Como campeón Sí, señor Ahí está Grande Mark Evans ¿Pone Mark Evans en el título? Sí Pone Mark Evans en el título Qué puta pasada Dios Vale Vamos con la de Ted Linger, gente Que no la vamos a ver tampoco Para qué O sea, Ted Linger no tiene campeonato Nada, fuera Combate Pum, pum Par de galletas A Ted Linger Y nos lo quitamos de en medio O sea, es que ahora somos campeón De Estados Unidos, gente O sea, es que ahora Somos geniales Ella es la primera Las suelas blancas Bueno, tenía que haber puestos negras Pero de verdad Venga Toma Y toma Levanta a Ted Linger Campeón A Ted Linger con lo Poquita cosa que se le ve en el ring Y es más grande que nosotros O sea, es que increíble O sea, tenemos un pedazo De, 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 de crucero Esa es realidad aquí Uy Esa es realidad aquí Toma Ahí viene Qué bueno Vale, vale, vale Nada, nada No hay dolor, gente Ahí llevas Y ahí viene Vale, de momento Vamos ganándole Bastante bien A Ted Linger, gente Así que de momento Oh Me esquiva Vale Necesitamos levantarnos Vamos, Mark Vamos, Mark Levanta Vamos, Mark Ánimo, hombre Siempre me hacen lo mismo Empiezas ganando Y luego te dan una paliza La gente no quiere ver eso La gente quiere ver Cómo domina en la empresa Cómo pasas por Por encima de todo el roster Y ganas todo No, gente Pero en serio Me gustaría ganar El campeonato de la WWE A la vez que es de los Estados Unidos O sea, ser doble campeón Eso tiene que molar mucho, ¿no? Digo yo Tiene que ser una pasada, gente Tal cual Tiene que ser una pasada Voy a intentar una Phantom Bomb A ver si podemos ¡Uepa! Qué grande Vale Un saldito Venga, de niña Chaval Entiendo pa'l pelo Vale Ahí ¿Vamos a salir? O sea, vamos a Ahí Me gustaría que fuese más chula La verdad Algo parecido a eso La verdad es que molan mucho Las técnicas de Mark Evans Gente Uff Eso ya no ha molado No, no, no No parece a mí, ¿eh? ¿Vale? Perfecto Pues, gente Esto Está casi Vaya partida Como siempre El saltito que no No jode Es que no jode eso Siempre, casi Vale ¿Vale? Ahí llega Vamos Y pues no feis Pues no feis Madre mía Qué rápido vamos a acabar Aquí con Teylinger, gente Venga, va Vamos a por el A por el Ajuste de actitud Y hacemos la cuenta ¡Vale! ¡Va! ¡Dale! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Fácil! ¿Sabes que Teylinger Ya es fácil Para nosotros, gente? Teylinger Ya no es nada Para nosotros O sea, es que es No No es nada Para nosotros Teylinger, gente Vale, ¿cómo has llegado? Vamos a un poco la siguiente semana A ver qué se sucede Vale Me ha gustado lo de esta noche Espero ver más la semana que viene Pues no nos dice así Gran cosa interesante, gente Vamos a hablar con Kevin Voy a saber cómo se siente Después de haber quitado el campeonato ¿Qué hay, Kevin? Quita el campeonato, eh ¿Sabes por qué he conseguido? Esto ya me lo han dicho Bueno, nada, gente Vamos por la siguiente semana Ahí va, gente ¿Qué te ha llevado de la aventura? Ya hemos terminado la lista de combates He hecho un vistazo Ok Pero dame algo interesante, ¿no? O sea, la promo ha estado guay y tal Combate el que tenemos Combate... ¡Gelina Fell! ¡Ostras! Mark Evans y Rusev contra Primo y Epico ¡Ostras, tú! ¡Qué bueno, ¿no? John Cena contra Silkska Nakamura Y Randy Orton contra AJ Styles ¿En serio esto es un SmackDown o es un Pay Per View? ¡Qué bueno! Mark Evans y Rusev contra Primo y Epico ¡Gelina Fell! ¡Vamos para allá, gente! ¡Vale, gente! ¡Comienza el Gelina Fell! ¡Ahora qué tal nos va! Es el Gelina Fell que hago, la verdad Nunca he hecho yo un Gelina Fell Y no sé ¿Cómo gana, gente? ¡Au! Lo bueno es que aquí sí que tenemos higuita y tal Y eso pues me puede molar mucho, gente ¡Hala! ¡Rusev! 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 ¡Vale, llevamos a Rusev de compañero! No está mal, la verdad Pero yo qué sé No soy muy fan de Rusev La verdad es que Rusev a mí es un mal de bien No sé, nunca me ha llamado la atención Mucha gente le gusta Y más con la tontería esta del Rusev de ahí de ahora Pero a mí Mira, mamá ¿Dónde va? ¡Mira, suelta a mí, suelta a mí, suelta a mí, suelta a mí! ¡Apañado! ¡No se procura agarrarme! ¡Si me agarra, remata a mí! ¡Pero no me deje! ¡Ahí! ¡Porque si no! ¡Qué pasa! ¡Vale, va! ¡Au! ¡Vale, vale! No me pasa nada ¡Ay, quería haber corrido! Porque sé que aquí Baros me da bien Digo, vale, pues corro Pero no, me ha pillado Vale, ahora sí Oye, ¿y esto? Esto es contra mí No, contra él ¡Pues esas me han molado mucho, gente! No sé cómo lo he hecho, pero me han molado mucho Vale, ¡ay! ¡Vamos, vamos! ¡Levanta a Mark! ¡Vamos, Mark! Por cierto, me molaría lesionarme Pero cuando ya no tenga campeonato y tal Para aprovechar eso de que cuando se lesionan Algunos cambian de De... De jingy y tal Y el nombre y todo eso Es que molaría Es que molaría Si no hay un cambio, por ejemplo Ahora, voy a hacer la verdad Pero, a tiempo Primero, disfrutemos de Mark Evans, gente Y de su campeonato de los Estados Unidos Por Dios Mi campeonato de los Estados Unidos Dios mío ¿Qué ganas le tendrían a ser campeón? ¿Y Rusev quién va a ser? ¿Mi próximo pirante? Rusev Rusev ¿Vale? ¡Pero, tío! ¡Ah, no! ¡No! Rusev no me asusté ¿Ahora que ir yendo a por... A por sillas y tal, ¿no? ¿No lo veis? Voy a abrirloquita Si no le golpea a la primera Pues lo me pasa No, Mark No me queda en reserva Reverse No me queda en reserva ¿Qué hice? ¡Oh! ¡Hombre! ¡Rusev! ¡Tiene que ser un gran de Rusev! ¡Ya! ¡Ahí son primo y épico! No deberían de ser ningún problema ¡No! ¡Tío! Madre mía ¡No, Mark! ¡Oh, oh! ¡Ahí! ¡BOOM! ¡We've seen this before! ¡The second step! ¡Esto es un momento personal! ¡Esto suple es ahí seguido! ¡The triple letdown! ¡BOOM! ¡This could be it! ¡Epico! ¡Rusev might want to check his ego! ¡Rusev! ¡No! ¡Ups! ¡That missed! ¡That's pretty good! ¡Maldly call! ¡Viene! ¡Remate! ¡Fuck! ¡No puedo esquivarlo! ¡Rusev! ¡Aí dame! ¡Ahí está! ¡Grande Rusev! ¡Ahí está! ¡Grande Rusev! ¡Rusev máscabo! ¡Ahí está! ¡Va a sacar a todos! ¡Ve! ¡Ay! Yo no quiero gastar el brigadilla porque puede ser que 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 working ¡estara haciendo la cuenta a Rusev! ¡Es que no Sólo! Y entonces eso sea malo porque no tendré como que earth. ¡Is ice! ¿Veis? ¡Noro! ¡Ve! ¡i can tell ya! C recruited 很多 Vale, tenemos un momento personal Vamos a ver ahora si no salta el comeback No quiero comeback, quiero un momento personal Vale, ¡ay no! Me lo he esquivado Me lo he esquivado, gente Perfecto Qué grande Vale ¡No! No voy a esquivar ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Rusev! Ahora tengo que estar atento a Rusev a partir de ahora, gente No pueden hacerle ningún remate ni nada a Rusev El primo parece que lo tiene Y no sigue el primo El que está con él o el que está con él Vale, era Epico Creo que alguien ha dicho Epico O sea, yo he ido Epico Vale, ya Se acabó de tonterías Ahí viene Ok Eso para ti Vale, levanta Ya venga, eso, gente Para ti Vale, ahí viene Y ahora, levanta Vale, perfecto ¿Tenemos remate? ¡Tenemos remate! ¡Perfecto! ¡Ahí lo voy a dar! ¡Va! Continuamos con el otro ¡Ay! Vale, perfecto Perfecto Vale, la cuenta Rusev ¡Tú mismo! Rusev ¡Vamos! A ver, Rusev, fijo No, no lo levanten Rusev, dale la cuenta ¡Ahí la cuenta, Rusev! ¡Ahí está! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Sí, señor! ¡Grande, Rusev! ¡Ahí está! ¡Qué grande! Bueno, grande yo Que es el 21 de Macri ¡Ahí está! ¡Bien, Rusev! ¡Bien! ¡Vamos, Rusev! ¡Qué señor! ¡Bien, Rusev! Oye, me ganaría más Que yo pudiese elegir mi... Que yo pudiese elegir mi... Mi compañero ¡Ah, ni tan mal! ¡Bien, Rusev! ¡Bien, Rusev! ¡Vale! ¡Wow! Hoy que eres el único protagonista, ¿eh? ¡Buen trabajo! Pues sí, la verdad es que Lo hemos cocinado nosotros O sea, no solo lo hemos cocinado Nosotros no lo hemos guisado, gente O sea, y nosotros no lo hemos comido Tal cual Gente, vamos a por el último día Antes del próximo Beaverview Que no sé cuál será ¡Cuarta semana, gente! Pues toca volver a hablar con Todd Mooling Así que, a ver qué nos dice Vale, gente Hablando con Todd Mooling A ver qué nos cuenta ¿Qué tal llevas esta aventura? Ya hemos venido la lista de combatir Un vistazo Vale Vale, ok De camino hacia aquí Me he encontrado con AJ Styles Le habló y me ha pedido Que interrumpiese a... Igual, de Tartin Otra vez, Tartin Se ve con Nakamura Vale, pero por lo menos Ya es gente más decente Vale Pero tengo que interrumpir O sea Tengo una misión Por así decirlo En la que tengo que interrumpir La promo de Biggie Pero es la semana que viene Biggie ahora tiene un combate Contra Taylor Beast Esa es la semana que viene Nosotros tenemos Combate con Nakamura Contra Mojo Rowley Y Zack Ryder Así que vamos para allá Gente Vale, gente Compate por parejas Con Nakamura Sings que Nakamura A ver qué tal nos va Nakamura es un crack Pero Contra Zack Ryder No es malo Zack Ryder es bastante bueno Tiene talento y tal Pero es que le empieza a pasar él Un poquito Mojo Rowley ya me gusta menos La verdad Lo veo más No sé No me gusta a mí Mojo Rowley La verdad Llegó bien Llegó fuerte y tal Prater duo con Zack Ryder Y todo eso Pensaba que iban a tener éxito En la división tag team Y tal Pero no No terminaron de cuadrar Al jefe no le gusta A mí no le gusta La verdad El Zack Ryder Es un tío que tiene que ir Pero bueno No termina de gustar Ni nada No tiene que ir Para el jefe ¡Uy! ¡Moderé! Eso funciona Vale Le da el relevo A Mojo Rowley Vamos a volver al ring Vamos a hacer el relevo A Mojo Rowley ¿Eh? ¡No! ¡Victorio! ¡Victorio! Relevo para Nakamura A ver qué hace Nakamura No he visto a Nakamura En el juego Creo que no lo he usado Realmente fuera del modo carrera Gente Un juego poco Le doy mucho más Al modo carrera Pero es que Es lo único que tiene Es un poquito de chicha Este juego le falta algo Falta un modo manager Eso sí que le falta a gente Un buen modo manager Que yo pueda competir Con otros managers De Ya sea del juego Ya sea modo online incluso Eso me daría mucho Pero bueno Con Con Se que sea el juego Me gustó Como el que había SmackDown vs. Shadow 2008 No sé si alguno lo ha jugado Si acordaréis Pero la verdad es que Se me la va bastante Se me daba bien A mí se podría molar Ok Vamos a Nakamura Dale caña Que si quieren dar El hot tag No le dejes Nakamura Nakamura No sé si qué No lo ha dado Nosotros seguimos aquí Animando al público Lo que toca Animar gente Tengo que O sea Además es que me subo el impulso Y luego cuando entro Pues Un par de galletas Bien dada Ya tengo El último personal Y eso mola Vamos Nakamura Vamos Sinsuke 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 Ahí está Oh La vuelta a esquivar No lo veo Vamos Sinsuke 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 Vale le da relevo A Zack Raider Usted va a tener relevo Nakamura Sinsuke No se le vea De Zack Raider Claro Vamos Animada Sinsuke Pues el caso es que Ya tenemos eso Un 70% Y sin haber peleado Vamos 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 Equívalo Sinsuke Equívalo Sinsuke Equívalo Sinsuke Vamos vamos La público animar Ahí está Ahora no relevo No relevo Sinsuke Venga Sinsuke Sinsuke Y no relevo Vale Va a darme Va a darme Va a darme Ahí está Vale Entramos gente Oh yeah Oh yeah Qué señor Vale Y ahora yo Tito Ahí está Bien 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 Ve lo que os digo gente Ahora con dar un par de galletas Estás entiendada Pues ya tendremos El piso Fade Bueno Podemos no hacer daño Incluso Vale 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 Ahí está Vale Tienes un par de galletas No Wow chaval Y no 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 Eso se esquiva más tarde No tan pronto Va, levanta, levanta Ahí está Oh, fuck No estamos, ¿eh? Gente, no se lo bate ¡Madre mía! Vamos, 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 vamos Vale, esquivamos de nuevo Venga, estamos esquivando bien El problema es que ya no me quedan esquivaciones Vale, a ver, levanta Vale Suelo No, me equivo Qué mal No tengo reversa Mal asunto Todo lo que daba, ya no Ya no Vale 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 Saltamos Me encanta, gente Me encanta, verdad Vale Eh... Twist of Fate Bien Bien Ahí, bien Vale, podemos ahora tirar Yo creo que sí Si Sinsuke me acompa... O sea, si Sinsuke acompaña Que realmente va corriendo por Zack Ryder y todo eso Ah, Sinsuke, tenía que haber entrado ahí, loco Va, cuenta el árbitro A ver qué tal Uno Dos Bah, no llega Sinsuke, tío Tenía que... Me ha cagado Sinsuke, tío Verdad Qué mal Qué mal Qué mal compañero Me acaba de entrar antes En pedirlo Qué mal eso Ahí va Vale, Sinsuke 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 de brío, ¿no, macho? Ah, pues nada ¿Vas a estudiar el Foxtar, hijo? Madre mía Bueno, por lo menos a Bojo Rawley Nos hemos dejado tocadillo Sinsuke, la verdad Que tiene la cabeza tocada Yo no tengo nada, de momento Es curioso eso Vale, Sinsuke tiene remate personal Me gustaría levantarme, claro Para poder entrar y tal Vale, perfecto Venga, vamos Sube ¿Cuál es el Fin... Ah, la patada No sé cómo se llama Vamos Adel fin y sé ¡Venga, Sinsuke! Si estás a puntito ahí De ganar Tienen la visita A punto a punto De ganar mero Vamos, gente Animada, Sinsuke 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 ¿Dónde vamos yo, Raúl? Sinsuke tomada al suelo Sinsuke tomada al suelo No, 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 no Parece que Muenjo Rory no se va a levantar, creo. Si es que... Si es que entra el ring, por favor. Si es que entra el ring. No, si es que no entra el ring. Si es que no entra... Muenjo Rory tampoco. ¡Madre mía, tí, que la veo en empate! No me ha entrado ninguno al ring, oh my god. Bueno, ninguno, o sea, ni Sinsuke ni el otro. Ni Muenjo Rory. Váyate la gente. Más va a continuar las cosas como tal cual. ¡Vale, gente! Buena... No victoria. No es que haya sido tu mejor pelea, pero tampoco es la peor. Sigue mejorando. Tío, tú eres un hula y que en ese momento me hizo lo mismo. Vale, sal de el recinto. Ok, pues el próximo día es el pay per view, gente. Vamos a ver qué tenemos en el pay per view. Y lo dejamos por aquí, ¿vale? Pay per view de septiembre. No sé qué pay per view será. Vamos a ver. Tenemos a Erick Rowan y tenemos a Lujar. Pero vamos a ver qué pay per view es. Lo dejamos por aquí, gente. Aunque también se puede ver desde aquí. ¡Es Backlash! Ok, Backlash. Es el pay per view, gente. Vale. A ver. Ya va a hacer casi un año que vamos a ir en la empresa. Pero bueno. Ya estamos como contando Estados Unidos y ni tan mal. A ver. ¿Qué tenemos? ¿Podemos ver lo que tenemos? Un momento, ¿no? Nunca se puede ver lo que tenemos, gente. No me entiendo. Nunca se puede ver. A ver. Vamos con Todd Mullin. ¿Qué nos dices? Claro, me he hecho un pitazo a la lista de combates. Cuando estoy preparado. Ah, vale. Ahora sí. Vale. Me acaba de pasar la cosa más surrealista del mundo. Es decir. He hablado con Todd Mullin. Para ver qué teníamos que hacer hoy. Y me he ido directamente al combate. Pero directamente. Sin decirme ni bueno ni nada. Me he metido en un combate tag team con Jack Callagher. O sea. Llevo de compañero a Jack Cagarro Callagher. ¿En serio? What the fuck? O sea. Yo, campeón de Estados Unidos. Llevo a... A ese lastre de compañero. Vale. O sea. Ha entrado el combate. Le he dado a salir. Para no jugarlo. Para verlo el próximo día y tal. Y me ha dado la backlash por finalizada, gente. Nos quedamos sin pay per view de septiembre. Vale o verga. Gente. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.